quizás uno de los momentos más difíciles de todo ser humano es perder a tus padres esas personas que desde pequeño te fueron guiando en la vida para ser la persona que eres hoy así que cuando llega ese día de decirles adiós para siempre nos parte el corazón en pedazos si para un adulto es sumamente triste y difícil ver morir a uno de tus padres ahora imagínate lo desgarrador que debe ser para un niño pasar por este momento tan difícil de la vida donde quizás por su corta edad aún no es capaz de asimilar los conceptos de vida y muerte y se ve enfrentado con esta lamentable situación así que sin más se bienvenido a otro vídeo de la historia detrás de la canción wake me up when september ends o en español despiértame cuando termine septiembre es una canción de la banda norteamericana green day la cual fue lanzada como sencillo en el verano del 2005 la letra simple vista pareciera ser una más que habla sobre una ruptura amorosa pero la historia es mucho más trágica que eso como dato adicional puedo mencionar que esta canción fue de las más sonadas en aquellos años fue sumamente popular aunque quizás muchos desconocían la historia desgarradora que se esconde detrás de su letra la canción fue escrita por el vocalista y guitarrista de la agrupación bill y yo el cual fue capaz de plasmar ese sentimiento de tristeza y melancolía que sintió cuando falleció su padre cuando él solo tenía 10 años de edad el título de la canción también tiene un significado importante pues billy lo aclaró en una entrevista mi padre había muerto en septiembre y yo lo que más quería era que todo eso fuera un sueño por eso esta canción la llamé wake me up when september ends el padre de billy murió de cáncer cuando él tenía 10 años de edad billy no pudo controlarse en el funeral corrió hacia su casa y se encerró en su habitación su madre preocupada corrió detrás de él y a través de la puerta le invitó a salir pero él solo le respondió despiértame cuando termine septiembre anhelando que todo aquello fuera solo un sueño la letra de la canción es muy triste de principio a fin sobre todo si nos ponemos a pensar en que la letra trata de ese niño que está presenciando el funeral de su padre cada frase cada verso aunado a la voz melancólica con la que billy la interpreta le dan ese aire de nostalgia y tristeza a la misma espero que les haya gustado el vídeo fue algo breve pero al punto gracias por verlo nos vemos en el próximo vídeo de la historia detrás de la canción